¡Hola de nuevo! Aquí Clau o Gravi, como ustedes se fieran llamarme, ya saben, y en esta ocasión les traigo mi top 10 de novios literarios. Como toda lectora, yo también tengo mis novios ficticios que me han dado expectativas y reales en el amor, y pues ya muchos de ustedes me han pedido este video, así que al fin decidí traérselos. En el puesto número 10 tengo a... Julian Feynman de la trilogía The Delirium por Lauren Oliver, pero les estoy enseñando Pandemonium porque Julian comienza a salir en este libro. Creo que yo soy de las pocas que prefiere a Julian sobre Alex, y no, Alex no me cae mal, solamente que nunca me enamoró, en cambio con Julian para mí fue toda una experiencia. Me enamoré de su historia, de cual al principio comienza pareciendo un chico débil, insípido, prejuicioso, con aires de grandeza, y de cómo después se transforma por completo. Julian se enfrentó a sus más grandes miedos, se olvidó de todos sus prejuicios, y todo eso a mí me conmovió muchísimo, y en mi corazón tengo un huequito que siempre va a ser para Julian. En el número 9 tengo a... Day de la trilogía The Legend por Mary Lou. Primero que nada quiero decir que Day estaría mucho más arriba de la lista si no tuviera 15 años. En serio que me encantó muchísimo el personaje, pero nunca pude borrarme su edad de la cabeza, y era como... ¡Oh por Dios Day, qué sexy! ¡Tiene 15 años! ¡Day, te amo! ¡Tiene 15 años! ¡Day, cásate conmigo! ¡Ah, tiene 15 años! Y es bien raro porque muchos de mis novios literarios tienen 16 o 17 años, pero nada más con Day me pasa eso, con Day como que la edad es un gran obstáculo entre nuestro amor. Pero bueno, dejando de lado que me sienta como una total a saltacunas, Day es un personaje que amo y que admiro muchísimo. Me encanta su madera de líder, él inspiraba al país y en serio que también me inspiraba a mí. En el octavo lugar tengo a... Jace Wayland de la saga de Cazadores de Sombras por Cassandra Clare. A mí este chico me encanta, me encanta su fachada arrogante y segura, me encanta que sea como que tan cool y que siempre tenga una contestación sarcástica e inteligente para todos. Es un personaje que toda la vida ha estado muy solo, que tuvo una infancia súper cruel, y ver cómo se va abriendo poquito a poquito el amor solamente hace que lo quiera más. De verdad que Jace me encanta. En el número 7 tengo a... Levi de Fangirl por Rainbow Rowell. Y como pueden ver, hoy... ¡Combinamos! Levi sin duda es el personaje más adorable de mi lista. Yo creo que él sería el novio que yo querría tener en vida real y... No sé, es que es demasiado bello. Levi es el tipo de persona que te hace sonreír porque él siempre está sonriendo. Me encanta cómo siempre apoyaba a Cass, cómo trataba y se esforzaba por entrar en su mundo para comprenderla, cómo la hacía sentir, siempre la hacía sentir bien, siempre trataba de que ella estuviera a gusto. No sé, Levi de verdad, de verdad es un amor. En el número 6 tengo a... Christian Grey de la trilogía de 50 sombras de Grey por E.L. James. No me juzguen, puedo explicarlo, creo. Primero que nada, no crean que soy fan de sus prácticas sexuales extrañas. No, a mí lo que me gusta de él son otras cosas. Cuando yo leí esta trilogía hace ya como dos años, de verdad que terminé muy enamorada de Christian Grey. Ahorita ya se me bajó, pero recuerdo que realmente me gustaba muchísimo. Supongo que me enamoré de lo lindo que era con Ana, de todos sus detalles, de todo el amor que le demostraba. No sé, como que Christian Grey me hacía preguntarme qué se sentirá que te amen con tanta intensidad. Claro que yo en lo personal no podría andar nunca con alguien como él porque es demasiado posesivo y controlador, pero pues es ficticio, así que puedo amarlo y fingir que aquí no pasó nada. En el puesto número 5 tengo a... Dimitri Velikov de la saga The Vampire Academy por Rachel Meade. Lo mío con Dimitri fue muy raro porque en los primeros libros no me llamaba nada la atención, no me atraía ni siquiera un poquito, de hecho me gustaba más otro personaje, Christian Ocera. Hasta el libro 3 fue que me empezó a gustar un poquito, luego en el libro 4 me encantó y en el libro 5 dijo una línea que me hizo explotar de amor. De verdad que Dimitri con un solo diálogo me hizo caer redondita por él. Hasta el libro 5, pero wow, de verdad que fue amor así de Dimitri donde habías estado toda mi vida. En el número 4 tengo el honor de presentar al príncipe Maxon de la trilogía de la selección por Kiera Cass. Maxon es de mis consentidos. A mí literal me dejó deslumbrada. Maxon es un príncipe en toda la extensión de la palabra. Se preocupa muchísimo por su reino, es muy centrado y es de esos pocos personajes que se han ganado mi total admiración. Es algo bobo y tímido en eso del amor, pero eso solamente hace que yo lo ame mucho más y no sé, cuando pienso en Maxon solamente me dan ganas de abrazarlo para no soltarlo nunca más. En el número 3 tengo a mi bello, Kélan Kai de la trilogía The Thoughtless de S.E. Stevens. Él es el vocalista de su banda y es el sueño de mil mujeres. Por fuera lo vemos como el típico bad boy sexy muy cool mujeriego, pero conforme lo vamos conociendo nos damos cuenta de que se siente muy solo y de que tiene muchísimo amor para dar, de que es súper pasional y que es simplemente hermoso. Kélan me tuvo suspirando todo el tiempo y de verdad era de que abrazaba el libro y me acostaba y me quedaba así pensando en lo que había dicho y tenía que agarrar aire para poder volver a tomar el libro y seguir leyendo porque lo que decía Kélan me dejaba así como... ¡Qué bonito! Y bueno, ya solo me faltan dos y esta zona se llama Personajes ficticios que han destruido mi vida. En el número 2 tengo a mi hermoso Warner de la trilogía de Shatter Me por Tajere Mafi. Warner es como que el villano de estos libros y... se muestra muy cruel y se comporta como un maldito, pero no sé, desde el principio yo le vi algo que me intrigó y me cautivó por completo y de verdad que era como que Warner hacía algo horrible y yo estaba como... ¡Qué maldito es! Pero lo amo. Warner simplemente me abrumó, hizo que se me estrujara el corazón y me encantaba como era tan distinto cuando estaba con Juliet, como lo podíamos ver un poquito más vulnerable y más expuesto y yo solamente quería abrazarlo bien fuerte. Y sí, con Warner podría leer y releer cada una de sus líneas sin cansarme, de verdad, lo amo bastante. Y mi número 1 indiscutible tiene que ser... Will Herondale de la saga de los orígenes por Cassandra Clare. Will Herondale. ¿Qué les puedo decir de él? Que nunca había sufrido tanto por un personaje ficticio, nunca había llorado tanto por un personaje ficticio. Con Will era de que él sufría y ella estaba llorando. De verdad que Will le pagó muy, muy duro. Tiene un corazón enorme, daría lo que fuera por las personas que ama y es que se me van las palabras con Will porque no puedo ni comenzar a explicarles lo mucho que me encanta. La magnitud de lo que siento por este personaje ficticio llega a otro nivel. Will puede hacerme llorar de solo recordarlo y no llorar solamente de tristeza, sino de puro sentimiento y felicidad. Es un personaje que me llena por completo y que ocupa un lugar enorme en mi corazón. Y pues acabamos, eso fue todo. Y pues sí, me gustaría muchísimo que me comentaran aquí abajo cuáles son sus top novios ficticios. No se olviden de regalarme un like si les gustó el video y tampoco se olviden de suscribirse, me harían muy feliz. Por último, les recuerdo que pueden encontrarme en mis redes sociales y que aquí abajo en el dobleudo están los links. Y por ahora solo me queda decirles, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!